Quiero darte la bienvenida al curso 1, unidad 1, lección 1. ¿Qué es inversión de valor? En esta lección vamos a tener tres objetivos. El primer objetivo es la diferencia entre trading de valor e inversión de valor. La diferencia entre un activo y un pasivo. Y quién fue el creador de inversión de valor. Para seguir adelante, quiero ir al sitio de una persona llamado Kyle MacDonald. Bien, aquí estoy en el sitio web de Kyle MacDonald llamado Un Clip Rojo. Lo que hizo Kyle fue llevar a cabo un experimento donde comenzó haciendo truques. Empezando con un clip rojo y la finalidad era ver si pudiera cambiar este clip con otros objetos de mayor valor. Comenzó con un clip rojo y al hacer clic aquí podemos ver cuál fue el siguiente objeto por el cual lo cambió. Como él estaba tratando de incrementar en valor, digamos su clip valía 5 centavos. Y por lo que él lo cambió fue un bolígrafo con forma de pez. Digamos ahora que este bolígrafo vale un dólar. Veamos por qué objeto lo cambió después. Pareciera ser un picaporte. Siguió intercambiando de artículos y subiéndolos de valor. El punto de partida vemos acá en la línea de tiempo con las fotos fue un clip. Después un bolígrafo y después un picaporte y así progresivamente hasta llegar a un artículo de más valor como este último. Una casa. Él intercambió todos estos artículos dentro de un año a un año y medio. Algo que entendió bien era, él sabía qué valor tenía para él el siguiente ítem que fue negociando y se aprovechó de eso hasta que en realidad se adueñó de una casa. Volvamos a la pizarra para desarmar esto en partes. La gran pregunta es, ¿estaba Kyle realizando trading de valor o inversión de valor? Como esta primera lección se trata de inversión de valor, probablemente usted debe tener una idea bastante acertada a donde voy con esta pregunta. Kyle en realidad estaba haciendo lo que yo llamaría trading de valor. Hay una gran diferencia entre trading de valor e inversión de valor. Sigamos adelante para profundizar esto. Cuando hizo el trato del clip con el bolígrafo y estaba esperando para cambiarlo por el picaporte, digamos que pasaron 10 días mientras esperaba. Inmediatamente después de ese cambio con el clip, ¿ese bolígrafo ganó de valor durante ese periodo de tiempo? Digamos que ese bolígrafo tenía un valor de 1 dólar y durante esos 10 días pasó a valer 1 dólar con 10 centavos para él. Pero, ¿realmente aumentó de valor o no? El entorno se mantuvo exactamente igual y no creció en valor absoluto. Así que, por eso diría que eso fue un trading de valor, lo que es lo opuesto a inversión de valor. Para que nos fijemos en esta diferencia de este crecimiento mientras estabas sosteniendo el artículo o el activo, vamos a encontrar que un activo no solo mantiene su valor original, sino también llega a crecer en valor y poner más dinero en tu bolsillo. Para entender inversión de valor, tenemos que quedarnos y averiguar qué es un activo. En el ejemplo mencionado, ese bolígrafo no podemos mencionarlo como un activo, pero veamos estos cuatro objetos en la pizarra. El primero es una casa que bien muchas personas definirían como un activo y otros no. Muchos argumentarán que una casa es un activo. Yo considero que no es un activo ya que no pone dinero en tu bolsillo. Si pasamos al siguiente objeto, que es un edificio de apartamentos, esto sí es algo que podemos considerar un activo, porque después de comprar este, este va a seguir poniendo más y más dinero en tu bolsillo. Ahora, está bien, pongo como siguiente ejemplo una heladera, pero este va en representación de una patente que digamos que tenías, una patente para una parte dentro de la heladera. Este sería un enorme activo porque en realidad no tienes que pagar nada a fin de poseerlo a menos que compres la patente de alguien. Bien, en el último caso tenemos un coche. Este disminuye cada año en valor y no solo eso, debes hacer pagos mensuales ya sea una cuota, el seguro o la gasolina que le echas. Definitivamente no es un activo, y eso porque es algo que en realidad lo llamamos un pasivo. En resumen, de manera simple, un activo es algo que va a continuar poniendo más dinero en tu bolsillo siempre cuando sigas siendo el dueño del mismo, y un pasivo es algo que quita dinero de tu bolsillo. Estoy seguro de que puedes pensar en miles de cosas de tu día a día que sacan dinero de tu bolsillo. Así que, cuando estamos tratando de definir a una persona que es rica contra una persona que no lo es, podemos decir que la persona que acumula activos cada mes y está haciendo lo necesario para ordenar sus compras y posesiones, este es alguien verdaderamente rico. Teniendo un edificio de apartamentos o una patente o acciones de una empresa, son las cosas que pondrán más dinero en tu bolsillo en vez de quitártelo. Es por eso que los ricos tratan de acumular más y más activos, y tratan de minimizar sus pasivos porque estos quitan dinero de su bolsillo. Contrariamente a esto, una persona pobre podría ser alguien que tiene un trabajo y con su salario que entra en su bolsillo, él tiene varios pasivos que tiene que pagar, digamos su coche, su teléfono o suscripciones innecesarias. Volviendo al ejemplo de Kyle, que intercambiaba objetos, la inversión de valor es exactamente eso lo que hacía. Mientras que sostenía el bolígrafo por 10 días o el tiempo que lo sostenía, este en realidad aumentaba de valor porque en el siguiente cambio obtenía un objeto de mayor valor. Te quiero guiar a través de otro escenario. Aquí vemos a Warren Buffett y cómo él lleva a cabo una inversión de valor. Digamos, aquí está Migrant Technologies, una empresa manufacturera de chips que está siendo afectada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a modo de referencia que estoy grabando este video a mitad del 2019. Warren mira la información financiera que tiene a su disposición y determina el valor que él tiene para esta empresa y obtiene un valor intrínseco que digamos es de 40 dólares por acción. Antes de avanzar, quiero detenerme y definirte valor intrínseco. Se denomina valor intrínseco al valor real de una empresa basada en una percepción subyacente de su valor verdadero que incluye todos los aspectos del negocio, tanto en términos de factores tangibles e intangibles. Este valor puede o no ser el mismo que el valor actual del mercado. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, luego de obtener el valor de Micron, Warren se dirige a la bolsa de valores y ve que el precio de cada acción por el momento está cotizada en 30 dólares, ya que está pasando por unas dificultades mencionadas previamente. Ve que está 10 dólares más barato de lo que él consideraba y ve esta oportunidad para comprar las acciones ya que para él, esta es una gran empresa y él seguirá recibiendo el pago de dividendos por poseer este activo a largo plazo. Para Micron Technologies, como mutuo interés para ambos gobiernos es que la economía prospere en un plazo no tan largo. O sea, para Micron sería volver a estabilizarse y su valor de las acciones volverá a los 40 dólares o quizás más. Ahora, Warren Buffett es un tipo muy inteligente que en realidad aprendió los fundamentos de inversión de valor de su profesor Benjamin Graham en la Universidad de Colombia. Graham es conocido como el verdadero padrino de la inversión de valor. Ha escrito dos libros muy famosos El inversor inteligente y Análisis de activos o Security Analysis en inglés. Estos libros son los cuales Warren Buffett atribuye principalmente todos sus conocimientos sobre las inversiones. De entrada, les digo que son dos libros bastante complejos y un poquito difícil de entender pero para esto van estas lecciones para simplificar los términos y el funcionamiento de la inversión de valor. Lo que realmente trato de hacer es tomar esas ideas y lecciones complejas de los libros de Benjamin Graham y enseñártelos a ti de manera fácil e interactiva para que vos puedas invertir al igual que Buffett. Bueno, resumiendo, en esta lección hemos cubierto los tres objetivos propuestos que fueron La diferencia entre trading de valor e inversión de valor La diferencia entre un activo y un pasivo donde sabemos que nosotros queremos acumular la mayor cantidad de activos y finalmente, quién fue el que originó la idea de inversión de valor y quiénes lo usan. Las palabras claves que aprendimos en esta lección son Inversión de valor, activos, pasivos y valor intrínseco Esto sería todo para esta vuelta Gracias por acompañarme y te pido que compartas esto con tus amigos y familias Hasta la próxima